¿Puedo decir algo? ¿Qué? Que... yo leí el mismo libro. O sea, leí una parte muy chiquita del libro, pero... ¿Sí? Sí, que me pasó exactamente lo mismo que le pasó a usted y que yo estoy convencido, realmente convencido que sí hay vida después de la muerte, o sea, que hay algo que sucede con el alma. Eh... Perdón, perdón, me estabas contando, es que me distraje porque... Sí, porque si sigo, sigo derecho... Sí, no, orillate, por fa. Dame un segundo. Lotería. Señorita. Ay, 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 ay. Sí. Hola. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Mejor. ¿Qué coincidencia verte aquí? Pues estaba en el coche y te vi y decidí parar a saludarte. Qué bien. Me gusta tu bolsa. ¿Neta? ¿Te gusta? Sí, mucho, sí. De hecho, me encanta. Quiero... quiero una así. Bueno, pues, tengo que seguir vendiendo boletos. Vamos por un café, ¿eh? Por fa. Tengo que chamear. Yo sé, yo te ayudo. Te ayudo con los boletos. ¿Me vas a ayudar a vender? Sí, soy una gran vendedora. Soy muy convencente, de hecho. Neta. Ve, te estoy convenciendo de ir. Pero me ayudas a venderlos, neta. Sí. Órale. Va. Va, va. Voy, eh, voy a avisar. Voy por, por la bolsa y... Espérame, ¿OK? Sí, aquí te espero. Eh, voy a tomar un café con una amiga. Eh, ¿OK? Y, y ya nos vamos porque si no, no vamos a llegar. ¿Me pasas eso, por fa? Gracias. Mientras siga sonriendo, no, no se preocupe que yo quiera esperar el tiempo que haga falta. Te voy a traer un panquecito, ¿OK? Gracias. Bueno. Bye. Tranquila, aquí le espero. Conozco un lugar increíble. No puedo creer que te guste ese diseñador. Me encanta. Es que lo amo. No, es que es lo máximo para mí. Te lo juro, es así mi mayor inspiración. ¿Verdad? O sea, mira, imagínate que después de mi hermano y mi papá, es la única persona que en este mundo me inspira respeto. El único hombre, o sea, lo amo, lo amo muy cañón. ¿Y tu novia? ¿Lucho? No. Ay, está de flojera, dada. Bueno, sí, la neta es que todo el mundo, bueno, todos los hombres son de flojera, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Ah. Me tengo que ir. ¿Me vende, señorita, un boleto de lotería? Antes, por favor. ¿Para qué quieres un boleto de lotería, tú? ¿Cómo que para qué? Porque quiero ver si tengo suerte. Pues naciste con suerte, tienes todo el dinero del mundo. O sea, no es en mala onda, pues, porque, pues, el otro día vi una revista y salías tú. De hecho, ahí decía que tu papá es millonario, ¿no? Era millonario. O sea, es muy reciente y todo, pero... la neta daría todo lo que me dejó para que estuviera nuevo conmigo. Bueno, pues, si te sirve de algo, pues, yo tampoco tengo papá. Tan eso nos parece. Ya es tardísimo, por favor. Véndeme un boleto, por favor. ¿Por qué te lo quieres? Es en serio, pero oye, el ganador.